El Honduras Progreso y Real España, hoy debutó el... Pero los tuvo en la banca, Martín García, Martín García Y debutó el arquero, Jordi Castro, Jordi Castro Mira que golazo, que golazo, 4 minutos transcurrían, 5 minutos Cuando llega este centro y lo pesca Altamirano, de pierna derecha Cristian Altamirano Entró Salazar, que es el que tiene la pelota, pero saldría lesionado A los 18, 19 minutos entraría Tejeda Muy bien, esta fue una de las pocas que tuvo en el primer tiempo Por intermedio de Anariba De ahí, el Real España fue un primer tiempo avasallador La verdad es que tuvo grandes oportunidades Ese es un penal clarísimo contra el Chino López Jugó a placer el Real España en el primer tiempo Y Ángel Tejeda que convierte el segundo gol del partido Un disparo de Anariba La cancha en muy malas condiciones Muy malas condiciones ¿Este Anariba es el hijo de Nieto Anariba? Cristófer Anariba Es hijo de Juan Manuel Anariba Mira esta, por ejemplo, de Daryson Vuelto En el segundo tiempo, Nerlin Membreño hace 3 cambios Freddy López es uno de ellos Y aquí va a llegar el primero de los penales Es un penal De Jordi Castro Lo tira mal el jugador Anariba Para Fortuna Real España Porque iban apenas 6, 7 minutos Me sorprende que Anariba Y después otro penal a los 62 minutos Este no sé si me pareció hasta Que estaba afuera Pero es un penal Que lo tira el camellito Delgado Y aquí figura el portero Jordi Castro Owen Morales que había ingresado Porque los muchachos venían haciendo un gran esfuerzo Y sabíamos que iba a ser un partido duro La cancha estaba muy pesada también Creo que el España estuvo muy ordenado Tácticamente creo que No dimos muchos espacios Cuando tuvimos la pelota Creo que llegamos mucho por afuera Y le hicimos mucho daño Ellos tienen gente muy grande atrás Entonces los nuestros Los veloces, los rápidos Con los cambios de carril Y cuando nosotros podemos Podemos llegar a forzar Los uno contra uno por afuera España es un equipo complicado Lo técnico y lo táctico Nosotros tuvimos 3, 4 días Pero sí hicimos mucho hincapié Del primer día En transmitir confianza En transmitir unión Solidaridad Y hoy quedó demostrado Hoy corrieron Desde el primero hasta el último Y bueno Y con el chico El arquero La verdad Una alegría Como si hubiese sido mi hijo El que atajó Le dimos confianza Del primer minuto Del otro día Que sabíamos Que el arquero Que iba a jugar Era él Y ha trabajado Con una humildad Y los compañeros Lo respaldaron Así que muy contento Por él también Como le dije la vez pasada No sé qué está pasando Increíble Imagínese Entramos Nosotros Que supuestamente Los llaman los revulsivos El equipo Se le dio otra cara Conseguimos dos penales Y fallar los dos penales Como le dije la vez pasada No sé qué es lo que está pasando No sentir pena La gente viene Paga su entrada A la afición Y para venir a ver esto Creo que no Vinieron a ver a la España Porque fue la España Que jugó Creo que Tenemos mucho que mejorar Y bueno Ya no se puede trabajar más El siguiente torneo Hay que resolver Muchos problemas que tenemos